Bienvenidos a Bienvenidos a su programa Mompos Como Estamos. Estuvimos la visita del gobernador del departamento de Bolívar, el doctor Domestul Bay y del gerente de Iderbol, el doctor Jairo Osorio, quienes entregaron a la comunidad momposina el centro de alto rendimiento, una obra que va a servir para la juventud momposina. Y quienes a partir de la fecha tendrán realmente un sitio apto para practicar las diferentes disciplinas deportivas. La semana pasada tuvimos la visita del gobernador de Bolívar, doctor Domestul Bay con la compañía del gerente de Iderbol, doctor Jairo Osorio, y la presencia de la alcaldesa de nuestro municipio, doctor Anubia Isabel Quevedo, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones del centro de alto rendimiento, para verificar las condiciones en que se encuentra este escenario deportivo. Los estudiantes de la escuela normal de Mompos aprovecharon la visita del doctor Domestul Bay y le solicitaron el cerramiento de la institución, ya que sus paredes están completamente destruidas. Igualmente, en esta sección vamos a escuchar y ver las declaraciones del doctor Jairo Osorio, quien da unas verdaderas declaraciones para el uso de este centro de alto rendimiento. Estudiantes de diferentes instituciones recibieron a los mandatarios, quienes agradecieron la presencia de los jóvenes que representan el futuro de esta región. También estuvo el honorable concejal de Mompos, doctor Álvaro Arevalo, quien es catalogado como el concejal del deporte. Atendiendo cada una de las indicaciones expresadas por el señor gobernador para el buen uso del centro de alto rendimiento. Para nuestro canal Más TV Televisión Local tenemos aquí al doctor Jairo Osorio, gerente de Iderbol. Doctor, ¿qué significa para Mompos y en este caso para su gerencia entregar una obra como la que va a entregar hoy? Yo pienso que inicialmente significa que el departamento de Bolívar, con el señor gobernador Dume Turbay, Iderbol, con quien te habla, su gerente. Sabemos que es necesario para los grandes talentos de las regiones como en Mompos hay tantos, dar el señor deportivo con la suficiente infraestructura para que ellos puedan desarrollar sus talentos, para que ellos puedan desarrollar sus capacidades deportivas. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en todo el departamento. Esa es la idea, ese gran proyecto, nos viene un gran compromiso con los Juegos Nacionales. Y es sobre esos Juegos darle la suficiente infraestructura a nuestros deportistas para que con sus talentos nos den grandes logros a nosotros los bolivarenses. En estos momentos, a la hora que ustedes entregan, ¿qué disciplina se puede practicar en ella? Es un polideportivo. De entrada se juega microfútbol. Estamos haciendo las adecuaciones pertinentes para que también puedan jugar, que ya lo están haciendo hoy, lo que es el bolivol, es básquetbol. Estamos buscando un polideportivo, una forma general para que practiquen ellos. Tenemos un gran cancha de boxeo, la cual va a estar totalmente dotada. La idea es que tengan toda la infraestructura necesaria, los talentos que se manejan en Mompos para que puedan practicar su deporte. Doctor, en cuanto a la parte de entrenadores, el departamento, ¿cómo entraría a operar? De hecho, ya estamos en ello. Ya actualmente manejamos programas con Coldeporte y tenemos algunos licenciados que hacen parte de desarrollar los programas aquí en el municipio. Ya vamos a hacer una formación de entrenadores. Queremos hacer una gran capacitación por Sodes, donde formemos a nuestros entrenadores locales con planes de trabajo ya a desarrollar y puedan ser implementados con los deportistas de cada región. Ya estamos en ello. Pensamos que antes que el próximo mes o mes y medio que viene más adelante, ya estamos armando esa gran capacitación para formar a los entrenadores locales que puedan desarrollar un buen plan de trabajo. El aforo del centro de alto rendimiento, ¿cuándo es en cuanto a ocupación? La capacidad va a estar midiendo. Estaba proyectada para 2.300, 2.500 personas cómodas sentadas. Es lo que estamos pensando. Pensaría yo que más o menos lo que hoy tenemos resultado final del número de personas posibles, pero creo que más o menos vamos por ese medio. Doctor, por último, ¿hay otras obras en potencia para Mompos? Hay varias, de hecho. Estamos pensando en hacer la gran pista de patinaje. Estaba verificando con la señora alcaldesa el terreno posible para hacer esa gran pista de patinaje. Sé que hay muchos talentos acá y esa es una de las obras que el señor gobernador Eiderbol quiere ponerle y pide presentársela al gran municipio de Mompos. Así que vienen muchas cosas buenas para Mompos. Sabemos que hay grandes talentos y van a contar con el señor gobernador Eiderbol, con la infraestructura necesaria y las capacidades, la formación y la dedicación que este municipio se merece. Muchas gracias. A ustedes, buenos días. A lo largo de la visita del gobernador, quien lo acompañó la alcaldesa de nuestro municipio, aprovechó la oportunidad para solicitarle a la alcaldesa que se le haga un uso más continuo a este centro de alto rendimiento. Igualmente, quedaba comprometida a poder hacer la gestión para contratar instructores para las diferentes disciplinas deportivas para esta juventud que se encuentra ávida de practicar diferentes deportes en esta gran obra, en el centro de alto rendimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.